Hola, mi nombre es el Dr. José Soria López y soy un doctor de la memoria y de neurología en la Universidad de California, San Diego. Hoy les quiero hablar sobre procedimientos que se utilizan para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias que están relacionadas. Esta enfermedad se caracteriza por cambios cognoscitivos en el pensamiento que son lentos y progresivos y están asociados con cambios funcionales. Generalmente los cambios cognoscitivos están asociados con pérdida de memoria donde la persona empieza a tener problemas repitiendo la misma pregunta, repitiendo conversaciones y la persona tiene dificultad recordando eventos actuales. El diagnóstico temprano de esta enfermedad y de los cambios cognoscitivos es muy importante para poder empezar a establecer tratamientos para esta enfermedad. Queremos entender cómo podemos diagnosticar estos cambios tempranamente antes que la enfermedad progrese. Queremos hacer este diagnóstico mejor. La solución es tener mejores diagnósticos que nos permitan confirmar la presencia de la enfermedad. Para mejorar estos diagnósticos necesitamos participantes voluntarios para hacer el procedimiento. Quiero conversarles sobre qué es requerido para hacer estos procedimientos. Uno de los estudios que confirma la enfermedad incluye punción lumbar o colección de fluido cerebro espinal. Esto permite la evaluación de un marcador biológico de la enfermedad. Un marcador biológico de la enfermedad se refiere a un marcador que refleja un cambio que está ocurriendo en el cuerpo o en el cerebro. Este tipo de estudios confirmatorios a veces pueden ser percibidos como más invasivos y dependen un poco de la salud de la persona. Función lumbar es implementado rutinariamente en nuestra clínica para ayudar a hacer diagnósticos neurológicos. Este procedimiento es hecho rutinariamente en nuestra universidad y centro de Alzheimer's. Antes de hacer el procedimiento, el médico lo explica cuidadosamente para aliviar la ansiedad y preocupaciones que existen. El médico también se asegura de chequear las alergias relevantes y determinar si usted tiene condiciones médicas que no le permiten tener este procedimiento. En nuestro centro, el médico va a revisar sus archivos médicos para asegurarse de que este procedimiento es apropiado. Después del procedimiento, las complicaciones más comunes incluyen dolor de espalda o de cabeza. Usamos agujas pequeñas y flexibles para reducir estas complicaciones. También usamos una técnica aséptica durante el procedimiento para evitar complicaciones de infección. El procedimiento se puede hacer con el paciente sentado o recostándose a su lado en la cama. El área es desinfectada, la anestesia local es aplicada y la aguja es introducida bien debajo en el área apropiada donde no hay espina vertebral. Fluido cerebroespinal es colectado y la aguja es retirada. Se pone un vendaje sobre el área donde la función lumbar fue realizada. El paciente pasa unos minutos acostado o acostada y después se levanta lentamente para evitar dolores de cabeza. Se le da información imprimida al paciente sobre las posibles complicaciones y cómo responder. El procedimiento completo tomará de 20 a 35 minutos. Los profesionales que hacen este procedimiento son excelentes, ayudando al paciente a sentirse seguro y confortable. Necesitamos su ayuda como paciente voluntario para este procedimiento. Siendo voluntario para este procedimiento, usted está contribuyendo a la investigación y ayudarnos a avanzar esta ciencia, la cual es esencial. Llámenos o mándenos un correo electrónico con preguntas, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.